Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrir nuestra boca y cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Abrir nuestra boca y cantar para Él Y decirle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas, muévanse, muévanse Se moverán, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, muévanse Se moverán, muévanse, muévanse Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza